El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, y el director general de Pemex, José Antonio González Amaya, celebraron la firma del Convenio de Comodato, que transformará la antigua refinería de Pemex en un parque cultural. Para no afectar la economía de los tamaulipecos para el próximo año, el gobierno del estado no contempla nuevos impuestos ni incrementos en los actuales. La Asociación de Hoteles y Moteles de Reynosa confirmó que para finales del mes de noviembre concluirá operaciones el Hotel Fiesta Inn en ese municipio. Piden a diputados legislar para que se castigue a quienes no limpien sus patios porque fomentan la transmisión del dengue. Habitantes de fraccionamientos de Altamira se manifestaron en la presidencia municipal para pedirse realice un proyecto que impide inundaciones. El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, dijo que todo mundo se encuentra despistado sobre las especulaciones de quién será el candidato a la presidencia por parte del PRI. Grandes tiendas comerciales se preparan para dar descuentos en el Black Friday en Estados Unidos. También las tiendas de cannabis en Las Vegas extienden ofertas.